¡Buenos días! ¡Buenos días! Este es su programa en Familia con... ¡Cabello! Soy Chabello, amigo de todos los niños Este señor nos parecía eterno Pero este mundo nos recuerda una vez más Que nada es para siempre Estamos hablando del señor Xavier López O más conocido como Chabello Era considerado inmortal para sus fans Gracias a su trayectoria de más de medio siglo Y a que era el eterno amigo de todos los niños Fue uno de los personajes del entretenimiento infantil en México más querido Él se despidió de todos el sábado 25 de marzo A la edad de 88 años El personaje que marcó la infancia de varias generaciones en México Y muchos otros países de Latinoamérica El presentador de televisión tenía más de 5 décadas de vida artística Y cientos de miles de seguidores Que hoy lloran su partida junto con su familia y amigos Lo que hay detrás de Xavier López Rodríguez Va más allá de lo que un filme pueda relatar Es por eso que para celebrar su vida Hoy veremos la historia y despedida de Chabello Antes de empezar con el video Te invito a que te suscribas y active la campana Para no perderte más hechos históricos como este Los padres de Xavier Rodríguez se conocieron en León Guanajuato Pero de acuerdo con una entrevista que dio al diario La Vanguardia Ellos se separaron Y se volvieron a encontrar cuando ambos vivían en Chicago Illinois, en Estados Unidos Ellos se casaron Y el 17 de febrero de 1935 Nació su primer hijo Chabello Lo crearon inculcándole el valor del trabajo Desde temprana edad, desde chico A los 6 años El campo le ofreció un lugar de trabajo dedicándose a la cosecha Un empleo que lo privó de su niñez Pero que sin duda Forjó su carácter Para mí era mágico Descubrir los surcos que yo había sembrado Que entre aquellas dos papas que yo había sembrado Aparecían 15 o 20 papas Antes de descubrir el mundo de la actuación y la gran pantalla Estuvo casi de convertirse también En un gran músico Xavier López le fascinaba la batería Y estuvo a punto de forjar su grupo de jazz Xavier, como era conocido en ese entonces Fue reclutado por el ejército estadounidense a los 18 años Para pelear en la guerra coreana A pesar de que entrenó en una base Se salvó de haber peleado Pues la guerra finalizó Retornó a México Y se mudó a la ciudad junto a su familia Para buscar una profesión a la cual le interesara No fue la de actor Ni productor Sin saber que le deparaba al futuro El artista ingresó a la facultad de medicina Se logró recibir con honores Y no tardó en conseguir trabajo Si bien no se encontraba en disgusto con su elección Al poco tiempo descubrió la que sería su verdadera vocación A la par de sus estudios Xavier López comenzó a faltar a varias de sus clases Para poder realizar visitas frecuentes A las instalaciones del edificio conocido como Televisentro Inaugurado en 1952 Que más tarde se conocería como Televisa Fue ahí donde conoció al productor Luis de Llano Palmer Quien al verlo de manera cotidiana en las instalaciones Le ofreció un trabajo como asistente de producción Y sin pensarlo dos veces Xavier aceptó la oferta Y fue ahí cuando comenzó su trayectoria en los medios y foros de televisión A los pocos días le externó a su padre la decisión que ya había tomado La cual no le gustó para nada Poco a poco fue subiendo de puesto Mientras que su pasión por las artes y todo detrás de las cámaras crecía Por lo que lo volvió a inscribirse a la universidad Pero esta vez para estudiar arte dramático Más tarde comenzaría a tener breves apariciones en emisiones de televisión Denominadas como teleteatros Y en los que participaba como sustituto para los actores que llegaban tarde O faltaban Siempre faltaba un actor Porque tenía otras actividades Y entonces pues yo lo sustituía En 1954 en un capítulo del programa Carrusel Musical El tío Gamboa le dio una oportunidad de aparecer contando un chiste De un libro en donde el protagonista Era un niño llamado con el sobrenombre del intratable personaje Que lo acompañaría toda su vida Chabelo, el amigo de los niños Y abre el libro el señor Gamboa y escoge un chiste Que el autor le puso a ese chiste Que era entre un papá y un niño Y al niño le pone Chabelo Y de ahí surge la palabra De ahí surge el nombre De Chabelo Tanto pidió el público por su aparición Que se ganó no solo el cariño de todos ellos Sino también su propio segmento El resto es historia Una historia que duró más de 47 años Y trascendió a la vida de todos Participando en programas como el show de Loco Valdés La Cuchufleta La Escuelita VIP Y en los simuladores Además de eso nos dejó momentos icónicos en la televisión Como cuando Chabelo ya era toda una institución Verónica Castro lo invitó para realizar un épico crossover Junto con otra famosa niña de la época La Chilindrina En 1962 le llegó la oportunidad de actuar junto a Mario Moreno En un cruce generacional que Vista la carrera de ambos Puede considerarse un patrimonio de la cinematografía mexicana En la película El Extra Con nada más que con cantiflas Definitivamente Uno de los programas más divertidos de Chabelo Fue aquel que por mero accidente Rompe el cristal de una cámara en vivo Teniendo que improvisar Y pedir disculpas al presidente de Televisa Los mexicanos Ni una escárraga Lo hice sin querer, queriendo Discúlpame Raúl, eh No fue contra ti Si era contra él, pero se me atravesó el cristal ¿Quiere quedarse con el balón o quiere pagar el vidrio que rompé? Regréseme el balón entonces Pero sin romper ningún cristal Yo lo hago, yo lo hago Yo lo hago, por favor Permíteme, permíteme Si yo lo rompí, mano ¿Por qué te metes con mis cristales? Mira, si vas a barrer, barre bien Aquí está este ¿Ya acabaste, Muñoz? Vete a la casa porque no hemos barrido ya Cantándoles esta canción que quizás sea la última Si me corren después de haber roto el cristal Palabra, señor, que no fuera con intención Discúlpame, Raúl, que haya sido Dale gracias a Dios que había un cristal Si no me hubiera tocado en la mera carota Tuvo muchas anécdotas durante su larga carrera artística Aunque muchas de ellas fueron positivas También vivió episodios negativos Pero sin duda todo empezó de mal en peor Aquel día En octubre de 2008 sufrió el accidente automovilístico Al descender para revisar su vehículo Fue atropellado por otro conductor Lo que le provocó un esguince Y la fractura de dos costillas Este accidente provocó que Chabelo Padeciera de dolores de espalda Por el resto de sus días Siendo uno de los detonantes Del declive de su salud El conductor que lo atropelló Pudo darse a la fuga en su camioneta Toyota Siena Y aunque se conocía el número de placas Este nunca fue detenido por la entonces Secretaría de Seguridad Pública del Dristito El 20 de diciembre de 2015 El comediante infantil paralizó al público mexicano Al anunciar el final de su programa matutino de concursos El cual se emitió por 47 años Se vale el aire el próximo 20 de diciembre Pero se cierra un ciclo Y empieza otro Y dando una de sus últimas entrevistas Que como siempre Nos sacaban una sonrisa ¿Cuántos años ya trabajando para niños? ¿Qué le importa? ¡Qué grosero! ¿De verdad usted hace el pavo? ¿O qué cocina? ¿A usted qué le importa? Usted es bien preguntona, ¿eh? Sí Ya en los últimos años Las enfermedades se habían hecho presente en su vida Producto de la edad Incluso en 2022 Chabelo fue diagnosticado con cáncer Luego de que se detectara un tumor en el tubo digestivo Algo que pudo ser tratado con quimioterapias En los últimos años El amigo de los niños se ganó el apelativo de inmortal Debido a una extensa carrera en la televisión La cual se extiende a más de 50 años Muchos de los cuales los vivió en Televisa Sin embargo, detrás de la personalidad energética del personaje Se escondían algunas enfermedades y afecciones Las cuales conllevaron a este triste sábado 25 de marzo La noticia fue confirmada en las mismas redes sociales del comediante Donde la familia López expresó su tristeza Ante el fatídico final De un artista que entregó casi su vida entera Al entretenimiento Chabelo caracterizó cada domingo durante más de cuatro décadas A un niño De hecho, Javier López siguió muy aferrado a su personaje Hasta el día de su despedida Esto se aconteció en la Ciudad de México Esta vez No fue ninguna broma de mal gusto Chabelo se fue para siempre El deceso del icónico personaje de televisión mexicana Dejó un amargo sabor de boca para todas aquellas generaciones Las cuales crecieron Viéndolos desde sus hogares No obstante Es en cada uno de sus dichos proyectos En los que la memoria de Chabelo Siempre se mantendrá viva No soy inmortal Que soy un ser humano Y que desde el punto de vista profesional A lo mejor un día Tengo que quitarme los pantalones cortos Lo cual no es fácil